Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master Time Bienvenidos desde Elyon, Ashton Infinite Rion Juecito que tenéis gratuito en Steam, ¿vale? Este juego es básicamente un MMORPG que lo han hecho los de Kakao Games Los mismos que hicieron Black Desert Os lo digo para que sepáis un poco la compañía de la que estamos hablando Porque evidentemente esta gente sabe hacer videojuegos, ¿vale? Ya tenemos, digamos, la certeza con el tema de Black Desert Vamos a ver ahora qué es lo que han planteado No sé muy bien qué esperarme de este juego Sí que es cierto que al ser un juego gratuito Siempre me deja un poco ahí ese espíritu de no saber exactamente cómo van a monetizarlo He visto ya por ahí que hay algunos pases de cazador y algunas cositas Que ya te lo venden en Steam por 40 pavos y cosas por el estilo Y no sé si va a ir un poco por ahí a base de venderte booster y cosas por el estilo Vamos a verlo luego después por dentro A ver qué tal el juego, ¿vale? Porque evidentemente el hecho de que tengan otras formas de financiación No quiere decir que el juego sea malo Sino que, bueno, pues no sé qué esperar realmente, ¿vale? No sé muy bien si va a ir un poco por el rollo del Black Desert En el sentido de que básicamente lo que tenías que hacer era como una especie de cadena de comercio Y toda una serie de cosas para los materiales Yo qué sé, sus rollos Nunca llegué a entenderlo, ¿vale? O sea, si lo he explicado mal, lo siento No sé cómo va exactamente Porque es que me dijeron Para jugar esto tienes que ver de tutoriales Y dije, no, gracias O sea, me apetece jugar y matar y punto No tener que aprenderme cómo funciona un videojuego en profundidad Porque para eso, yo qué sé, jugaría a Catán Bueno, básicamente os digo Tengo creado un personaje Os voy a enseñar ahora las distintas clases que hay, ¿vale? Para que entendáis un poco por qué he escogido esa en concreto Estoy dentro del servidor de Sagittarius, ¿vale? Os lo digo como Sagittarius Porque ayer le dije a un amigo que estaba en el servidor de Sagittarius Y no sabía cuál era Pues yo qué sé Por traducirlo para que sepáis que Sagittarius significa Sagittarius ¡Pah! El conocimiento Bueno, el caso es que luego después aparte Opciones Os lo digo más que nada para que lo sepáis Si entráis y tenéis el juego en inglés, ¿vale? Que lo cambiéis aquí, ¿vale? Le dais a opciones Le dais a lo de la interfaz de usuario o user interface Que será lo que veréis vosotros Y lo cambiéis a español, ¿vale? Las voces y todo eso Me imagino que no estarán traducidas como en la mayoría de juegos Pero lo que sí que tendremos serán subtítulos Y, bueno, evidentemente los textos en castellano Vamos para adentro Y al lío No os enseño mucho de lo que es el tema del apartado de opciones y todo eso Porque, bueno, quiero hacer un primer las impresiones Pero tampoco entrar en profundidad Hacer un análisis concreto de cada uno de los aspectos del juego Porque no lo veo útil Veo que tenemos que ver cuanto antes cómo funciona esto Bueno, este es básicamente el personaje No me gusta mucho lo que es el tema del diseño este De ir con corbata y tal Espero que luego después no sea exactamente así Sino que pueda decir un poquito qué es lo que me equipo Más que nada porque me sacan normalmente del juego este tipo de cosas De que si corbatas, tal Bueno, cosas mías, ¿vale? Personal completamente Este es el personajillo que me he creado Y es con el que voy a jugar Os lo digo ya para que lo sepáis No ha salido aquí lo del tema de las facciones Pero básicamente hay dos facciones, ¿vale? Como si fuera lo del tema del WoW Con lo de Horda y Alianza Bueno, pues yo en concreto me he hecho los Ontari ¿Por qué? Porque sí, yo que sé Si es que me daba igual una que otra Pero como era la que me ofrecían Digo, pues será que hay pocos de estos Vamos a darle caña y levantamos el nivel Bueno Tenemos estas seis clases que veis aquí arriba Que son básicamente la de mutilador, campeador, elementalista Místico, asesino y artillero, ¿vale? Yo concretamente me he hecho el elementalista Porque es lo más parecido a un mago que he visto, ¿vale? Aquí básicamente tienes el mutilador Que es Cloud, pero con barba Luego después se puede hacer igual que con el Platzer Una personalización del personaje completa Incluso puedes guardar lo que es tu Digamos tu preset que hayas creado Para que otra gente lo pueda utilizar Ese tipo de cosas, ¿vale? Luego después tenemos lo del tema del campeador Que básicamente es el palaca de toda la vida, ¿vale? Va a ser un personaje que en apariencia es defensivo No sé si luego después no será exactamente así Pero es la apariencia inicial El elementalista, que es el que me he cogido Que yo que sé Aparte de parecer un puto gentleman, ¿vale? Porque es que le falta un sombrero de copa Para terminar de ser el putísimo amo Lleva hasta reloj de bolsillo No digo nada más, ¿vale? Bueno, pues es personaje a distancia Y bueno, pues ya sabéis Fuegos, rayos y petardos por el culo Cosa que me gusta normalmente de los personajes El místico No me gusta esta animación Simplemente por esto Esta tontería Esta animación aquí de girito tal guay No me gustó Y ya con eso dije A que le empurco el místico ¿Es una tontería? Sí, es una tontería Pero es que ya que no me guste la animación del personaje Ya es como Eh, no ¿Vale? El asesino Como siempre Bueno, pues si esperabais encontrar un asesino Que fuera con una espada bastarda Mentira, ¿vale? Va a ir con dagas Es lo habitual Y luego después El artillero Básicamente personaje a distancia Pero es que es lo que os digo Aunque tiene ese rollito de steampunk En el sentido de que Bueno, pues se ve que No solamente es medieval Sino que también hay tema de pistolas y tal No me termina de gustar ¿Vale? O sea, no llevo bien los temas estos Y diréis Pero joder Si estás acostumbrado con el mecánico No, no, no me gusta El steampunk No, no O esto de steampunk O es medieval Pero no me hagas una mezcla Y de pronto me metas solamente un personaje Que no ¿Vale? Tonterías mías Ya está Cuatro razas Humano, elfo Fera y orco ¿Vale? En la otra facción No sé si habrá algo más ¿Vale? O los feras son siempre feras Y ya está Humano Que ya lo habéis visto Elfo Que os imagináis Lo mismo Pero con rasgos más estilizados Y orejas de punta Y los fera Que es que esto es lo bonito Esto realmente Mira que pistolita lleva Se que dan ganas de abrazarlo Seguro que te puede devorar Igual que un gato normal Y luego después los orcos Que bueno Pues eso Que no esperéis que salgan En la portada De ninguna revista del corazón Vamos a darle un poco ya al juego ¿Me tenía que haber hecho un gatete? Pues a lo mejor me tenía que haber hecho un gatete Puede ser No lo vamos a negar ¿Vale? Pero me he hecho un elementalista Así que vamos a darle Tengo ganas de verlo Y ahora me va a decir ¿Un servidor no me ha enterado? No Realmente estos dos días El juego ya lo tengo instalado Desde hace un par de días Salió el día 20 Pero no lo he jugado Porque primero No me dejaba crear el personaje Dentro del servidor De Europa Porque había mucha gente Y entonces tenía que hacerlo En el Dena Y pasaba olímpicamente Porque luego después Te da problemas Para pasarte los personajes De un servidor a otro Ya sabéis Esas mierdas Y luego después resulta Que tuvieron que meter Un parche de estos críticos De salida Lo que suele pasar habitualmente Porque es que jugar un MMO De salida Pues es lo mismo Que pegarte un tiro en la garganta La invento ¿Esto que es Halo? No? No Nuestro camino no llevó a esperanza, sino a desesperación. Hemos batalado muy inteligente para defender a la Inventis. Solo para caer, sin ayuda contra una espalda de enemigos. Ahora, la última esperanza para salvar a la Inventis... ...es tú. Me lo esperaba. Luego habrá que jugar en Party y somos you and another more. Bueno, se supone que esto tiene que funcionar a 60 rígidos. O sea, no deberíamos tener problemas de rendimiento en ese sentido. Visualmente, pues un poco lo que esperaba. Black Desert, pues eso. No se habrán complicado, habrán utilizado el mismo motor, lo mismo todo. Hombre, estoy un poco en forma de capullo, la verdad. ¿Cómo soy yo? Madre mía. Acabo de nacer... ...de una pupa. Genial. Ya, ya nos está diciendo lo que vamos a ver a partir de ahora. Vale. Eh... Tenemos por aquí personaje... No me puedo mover todavía, eh. Estoy... Vale. No, todavía no. Tengo que hablar con ella obligatoriamente. Vale. Un rayo de esperanza. Venga. ¿Qué podría ser este dispositivo mecánico mecánico? ¿Estás bien? ¿Puedes mover? Sí. A Héctor y a mí. Vale. Vale. Eh... Obligatoriamente tengo que equiparme cosas. ¿No? Parece ser. Y me puedo equipar la espada o me puedo equipar el bastón este, ¿no? ¿O me puedo equipar las dos? Ah, sí. Arma principal y arma secundaria. Vale. Perfecto. Pociones tenemos por aquí. De momento me imagino que no harán falta. Vale. Vamos a examinar un momentito. Antes de irnos con esta mujer tenemos runas piedras de alma. Vale. Objetos clave. Pichas. Picha precursora. Vale. Bastante info de momento. Vale. Eh... Voy a mirar un momentito una cosita. Vale. Como es normal. Si apretamos el alt nos salen más opciones. Igual que en muchos MMO. Vale. Que ya las ocultan directamente para que de normal no tengamos tanta información en pantalla. Eh... Inventario. Buscar grupo. Luminos. Habilidades. Cambiar estilo. Buzón. Tal. Esto de cambiar estilo. Vale. Esto es solamente para lo que es el tema de ropa y tal. Para tintes. Joder. Empieza esto fuerte, eh. Vale. Y... Me gustaría como siempre quitarle a esto el chat. Por favor. Déjame solamente lo que sería. Sistema. Quita. Quita todo. Quita todo. Que no me apetece. Estar escuchando a la gente. Aplicar. Vale. Ya está. Para que no nos estén saliendo ahí. 80.000 mensajes. Vale. La interfaz. Eh... El otro día lo estuve hablando con Corine. Lo que pasa que no... No he llegado a terminar de mirarlo. Porque sí que se ve bastante pequeñita. Vale. Madre mía. Tiene opciones esto. A ver. Donde está ajustes normales y corrientes. Opciones. A ver. Gráficos. Eh... Ta 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 ta. Gráfico detallado. Salta muy alta. Vale. Lo normal. Distancia del personaje. Tensilla de vegetación. Distancia de instalaciones. Ta 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 ta. Luz indirecta. Vale. User interface. Vamos a ver. Por aquí. Tenemos algo para el aumento. O disminución de esto. Editar posición de la interfaz. Modo. Editar. On. Vale. Solamente puedo modificar esto. No puedo modificar tamaños. Efecto. Expandir. Efecto. Esto solamente para lo que son... Cambiarte las posiciones de los paneles. ¿No? Vale. Disculpad que pierda un poquito de tiempo en esto. Pero es para que lo veáis un poco mejor. Porque me parece que... Que se va a ver un poquito pequeño. Nublado. Accesos rápidos adicionales. Grado. Nombre. Ta 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 ta. Vale. Ahora mismo... Mmm. Con respecto a juego a lo mejor. Intensidad. 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 Temblores. Habilidades. Corrección de campo de visión de la cámara. No creo que sea esto. Porque esto es básicamente para acercar o alejar. Eh... Pues no sé exactamente dónde esté el tema este. Distancia de sombras. Esto es simplemente... Esto son otras cosas. Que es para el tema de hasta dónde tiene que renderizar y todo ese tipo de cosas. Vale. Ok. No vamos a tocar de momento todo en nada eso. Y vamos simplemente a jugarlo. Vale. Podemos acercar de todas formas la cámara y todo ese tipo de cosas. O sea que tampoco es un problema. Vale. Como siempre. Objetivo. A ver. Tenemos... Esto. Y tenemos... Esto. Vale. Ok. Mi ataque básico son pedrolos. Vale. Esto habrá que saltarlo, ¿no? Joder. Joder. Eh, que no me puedo mover. En serio. No, no me deja moerme, eh. O sea, una vez que me choco. Vale. Dice lo de la evasión. No sé si es que le tengo que dar al espacio o a qué le tengo que dar. Porque pone abajo espacio. Pero la evasión es con el shift. Vale. Es con el shift. No sé por qué. Vale. Ok. Vale. Apretamos espacio y nos quitamos las incapacitaciones. Vale. Eso está guay. Vale. Y si dejo apretado el izquierdo, hace también otro ataque. Perfecto. Ah, que no es por aquí. Que es por aquí. Ah. Que Lil ha muerto. Vale. Un rayo de esperanza. Cuéntame, cuéntame la misión. Es Kitana, eh. Vale. Por favor. Ven a la Inventis primero. Estoy bien. Voy a moverme cuando descanse un poco. Está muerta ahí. En el suelo. Vale. Tema de movimiento con lo del shift. Me gusta. ¿Vos saltarías al shift? No, verdad. Adiós. Ok. No de suficiente. Normal. ... Bastante bien. Podemos utilizar el shift. Básicamente es un dash. O sea, que lo podemos utilizar, como... Herramienta evasiva. Esto no puedo romperlo. Pero, está bastante bien. Vale, para subir escaleras, ¿qué? Hay que darle alguna a la F Está muy pequeña la interfaz, eh O sea que Es normal que haya cosas de esas que a lo mejor ni siquiera Vosotros las podáis leer bien, porque Yo que sé Le han hecho mini-wini, es lo que hay Vale, y esto gasta aguante Aquí hay gente que hay que salvar, ¿verdad? Atravesa la horda que está bloqueando El camino, habla con Héctor Biden Que será este, ¿no? F, interactuar Un rayo de esperanza Eres Héctor, ¿verdad? Eres un mierda Lilith está tirada en el suelo Madre mía, este es Ryan, eh Aunque he conseguido ser útil y descubierto algo sobre el enemigo Esos matótenes se hacen llamar apóstoles oscuros Y parece que pueden transformar organismos biológicos en máquinas Mucha gente arriesgaría la vida a no ser que destapemos esto Encontraré una forma de escapar Ve hacia la Inventus antes de que sea demasiado tarde Salva a nuestra Arca Salva a la Inventus Para que el sacrificio de Lilith no sea en vano Pero se está viva, ¿no? Yo que sé Y si se ha muerto Acabo de conocer al personaje Me da exactamente igual Lo del tema de poder esquivar con el Shift Me mola mucho O sea, pero mucho Vale Puedo aprender una habilidad K Tromba de escarcha Descarga, ¿no? Click Ey Vale Podría haber cogido la otra Puede ser A ver Ah, le tengo que dar aquí, ¿no? Aprender habilidad Escalofrío Madre mía Ahora se ponía haciendo así ¡Uy! ¡Hostia, qué fresco! ¿Sabes? Una rebequilla Y sale ahí el enemigo Huyendo Por favor ¿Qué mierda sois? ¿Cómo me van a reventar la cabeza? Mecaperro infernal Vale Vamos a por el mecaperro El enemigo está rodeando al Inventus Alguien puede abrir este mensaje Que venga al árbol de Sephiroth Ah Es eso Esto es el Final Fantasy Venga Vamos a atravesar el portal Creo que he atravesado el portal, ¿vale? Porque es que lo he atravesado literalmente Entonces Me imagino que llegaré a algún punto Mmm Interesante De momento mecánicamente me gusta mucho El tema este de las esquivas De De lo del Ir utilizando el save y tal Es muy Neverwinter ¿Vale? Muy Muy rollete De juegos que son más dinámicos A la hora del combate Y eso me gusta mucho Que no sea simplemente El típico MMO En el que te pones en un sitio Y vas clicando ¿Sabéis? Recompensa Recompensa ¿Lo has conseguido? Sí, soy buenísimo He dejado a todo el mundo atrás Lo siento Ve al árbol de Sephiroth Vale Me imagino que estará marcado aquí Y será esto, ¿verdad? Vale El poder sefirótico No me digas más Voy a acabar con la humanidad Parece que la operación de rescate Ha salido bien Pero Y Lilith y Héctor Han muerto No puede ser ¿Todo el equipo de rescate perdido? Sí Es todo culpa mía No pude tener la emboscada Y no pude proteger a mi gente Nuestros enemigos Son los apóstoles oscuros Y pueden convertir A seres vivos en máquinas Correto Todas nuestras tropas Deben conocer las noticias de Héctor Nos han informado Ataques enemigos Por toda la Inventus Los apóstoles oscuros Convertirán a todos A borde de la Inventus En las máquinas Si no hacemos algo Yo que sé, tío Llama Llama por ahí A los de la rumba Y les Soltamos ahí Un par de aspiradores Coge este artefacto Si alguien puede Con el poder sefirótico Eres tú Claro Usa la reliquia Para conseguir Sephirá La esencia del árbol De la Sephirot La Sephirá Es muy poderosa Te será de utilidad Para luchar contra los apóstoles oscuros La verdad que se han calentado Poco la cabeza Con el nombre O sea Es arriesgado Pero debemos expulsar A los apóstoles oscuros Cueste lo que cueste Usa el artefacto Para obtener Sephirá Del árbol de Sephirot Vale Ok Abre la pestaña Objetos clave Objetos clave Artefactos De los Neysar ¿Y esto que tengo que hacer? ¿Equipármelo o qué? Ya está ahí, ¿no? Abre la pestaña Objetos clave Del inventario Y para usar Artefactos De los Neysar Ya está Si es aquí Con la Q, ¿no? Interactuar No Hablar no ¿Que tenemos que venir aquí O qué? A ver Esto supuestamente Esto supuestamente Ya está equipado ¿No? El objeto Solo podrá Solo se podrá guardar En la pestaña Objetos clave Del inventario ¿Vale? Que sería aquí Pero esto aparece como No sé si la Q A lo mejor es Q De quest Realmente Pero esto se puede equipar En algún sitio La puedo poner por aquí La Q Directamente ¿O qué? No se puede registrar En esta ranura Te comes una mierda Es como se llama La película Y en esta Tampoco Y en esto Aquí sí Vale, perfecto Pues ahora F2 Pome más teclas Sí, total ¿Y ahora dónde hay que ir? Tengo que extraerlo de aquí O sea que técnicamente Vale Pues antes no me lo ha cogido Me he puesto más cerca del árbol Y entonces se ve que no se activa la animación Oh wow Lleva un relojito No vale ni para cagar El aparato Espérate Que tengo el poder del otaku He hecho olorcito Venga Absorbe Absorbe todo el aroma De este árbol Ya está 300 pavos te van a cobrar de electricidad Verás Ya tenemos la chocobarra Ahora que Informa a María Neyser De que ha recolectado sefirá Muy bien María Neyser El poder sefirótico Venga El artefacto Ha absorbido la sefirá Usa su poder para derrotar A los apóstoles oscuros Antes de que todo sabor De la Inventus Se conviertan en máquinas Reuniré al resto de las tropas Para defender el árbol De la sefirót De la sefirót Perdón Siento no poder acompañarte Pero me aseguraré Que los apóstoles oscuros No den un paso más Pero si no te has movido En todo el rato Si ves a los demás No te olvides de alertarle Sobre la identidad del enemigo Vale No lo olvides Si la Inventus cae La esperanza del reino de Sol Que irá con ella No podemos permitir Que los apóstoles oscuros Destruyen la Inventus Muy bien Oye ¿Nos da la sensación De esto que es como Cuando en una película Se quedan sin presupuesto Y contratan a un actor De serie B Vale Derrotar a los apóstoles oscuros A borde de la estrella invasora Vale ¿Esto es Cosa de matar o qué? 3 de 6 Sí Vale Uy Espérate Que hay aquí un señor Que me está atacando Nada Moridos ¿Ya? Joder A poco más Y me hace un bucaque El colega Venga Un poquito de rayitos Por aquí Ya está Recibir recompensa Unas manoplas Me han dado Habla con el soldado De élite De la Inventus Vale Más para delante Entonces ¿No? Esto mola Porque les echas Una mano Dos segundos Y luego después Los dejas ahí A su amor ¿Sabes? O sea En plan A mí Si yo ya he matado Lo que tenía que matar ¿Sabes? El resto Encárgate tú Máster Máster de Minion Hemos recibido información Sobre la situación La mayoría de la gente Está refugiándose En el parque de Charpy En el distrito comercial La vanguardia Ha despejado un camino Pero el enemigo Ha empezado a aparecer de nuevo Tendrás que luchar Para llegar a los niveles superiores Pero antes de ello Ayuda a los refugiados Del parque de Charpy Hay un soldado Intentando llegar A unos niños Que no pudieron refugiarse A tiempo Encuentra a los soldados Y a los niños Vale Degollador apóstol Creo que te tengo que matar ¿Verdad? Lo siento Degollador apóstol Toma Te lo llevas Te en la boquita ¿Esto gasta mana O algo tío? Si Vale Digo porque es que Estoy Abusando completamente De la habilidad Esta Asegura una ruta Para sobrevivir Pero tío Se acabo de limpiar la plaza ¿Qué más quieres? Está rotísima La habilidad esta Lucas Vengo a salvarte Venga que ¿Nos vamos o qué? ¿Has venido a rescatar A los niños? Sí Menos mal Por fin podremos Ponerles a salvo Pero hay demasiados Apóstoles oscuros Intentando abrirse pasados Deberás regresar Al parque de Charpy Y pedir refuerzos Tío pero se acabo De limpiar el parque Yo solo De verdad No me hacen falta Refuerzos No me hagas caminar Que me sienta muy mal El tema de tener que ir De un lado a otro Para nada A ver Qué alegría que los niños Estén bien Tío haberte asomado A la plaza O sea es que te asomabas Y les decías así Hey Que estáis ahí ¿No? Y ya está O sea es que no Hemos encontrado De verdad Que hay misiones Que me pueden Vean los niveles superiores Por el distrito comercial Nos han informado De que los apóstoles oscuros Entran desde allí Muy bien Rhea este Rhea este Acaba de ir a defender Los niveles superiores Vale Venga Me han dado otra Otra cosa de equiparme ¿Verdad? Venga Ya me he equipado Dos cosas Ahora soy More powerful Es que literalmente Si se pone aquí Y mira Lo mismo le dice Hey Chaval Bien Si Aquí estamos Nos ayudas a salir Venga espera Matas a uno aquí Y vienen caminando Es que De verdad que hay misiones Que Entiendo que es un videojuego ¿Vale? O sea Entendemos El tema Videojoco Pero Pero joder Joder hermano Que a gusto Os quedasteis Cuando paristeis Esta misión Venga Aprender habilidad Aprender habilidad Gigante de hielo Aprender habilidad Por supuesto El escalofrío La verdad que no lo he utilizado Una mierda Hola Buenas Venga Tengo que ir con el soldado Élite A la inventus Quiero un perrete de esos Vale ¿Dónde estás? Ahí Espérate ¿Qué es este de aquí? Creo que me he ido persiguiendo A un jugador Puede ser Sube por las escaleras Verás lo que te espera Venga Perfecto ¿Ahora qué? Ah Que ahora hay que hablar con este ¿No seréis puntos de guardado vosotros? Por un casual ¿Este es el final? No Estoy aquí Gracias a Dios Sabría que vendrías a ayudar No hay tiempo que perder Iré al grano Venga Sí Porque me estáis dando una conversación Que mientras tanto Se está encargando la ciudad El enemigo cada vez ataca De forma más agresiva Debemos levantar una nueva barrera Una barrera lo suficientemente fuerte Como para pulverizar al enemigo Al mínimo contacto Esos apóstoles oscuros Morirán como una polilla Atraída a la luz Cúbreme mientras invoco la barrera Ocúpate tú de eso De eso se refiere a eso bicho ¿No? Pero tío Que estamos en una ciudad En una casa ¿Qué cuño es esto? Vale Tengo que derrotar A cuatro quebrantahuesos Os estoy atacando Con el poder de Endesa No tenéis nada que hacer aquí Vale Derrota meca guerreros Espérate que Vamos a seguir La misma operación ¿Vale? Yo lo llamo a azotar Con la fractura de la luz Perfecto Venga Quebrantahuesos Y cosas Espérate Te lo vais a llevar Pues Tisín Venga Ahora Ahora Hordas Correcto Venga ¿Qué más? Habla con Rhea Muy bien Has hecho una barrera Perfecto Podremos relajarnos un tiempo Gracias por tu ayuda Si tú relájate Sabes que no está todo en llamas Debo instalar una barrera En la puerta superior Ya lo has hecho Necesito que vayas A la ciudad de la blanca Me imaginaba Tenía que ir a otro sitio Encuentra Si las visen Está a cargo De la ciudad de la blanca Venga Completemos el tutorial Por favor Ya Quiero que me dejen libre Para investigar Ahora se mueren Cuando Vale Que bien Me han dado pantalones Estaba deseando Este momento Venga Ahora que ¿A dónde hay que ir? Para allá ¿No? Hay que matar Desequilibrios Estos ¿O qué? Oh Me han dado zapatos Esto hace unos años Era Era cosa de agradecer Porque las devoraba Jugando al fútbol Vamos Gárgola A la magna Habla con Silas Visen Oye Un segundo Espérate Que estoy completando Por aquí Una cosa De matar Correcto Silas ¿Dónde está Silas? Estará por allí ¿No? Me acabo de Dejar Las rodillitas Contra esa barandilla Porque he lanzado La habilidad Ahí directamente Un boss Un boss Frustra la invasión Iros para atrás Yo me encargo Perdónanos Intentamos defender La ciudad de la blanca Con todas nuestras fuerzas Pero no pudimos De hecho Los apóstoles oscuros Están expandiendo Sus fuerzas Usándolas ¿Cómo va a ser? Si no derrotamos Al apóstol oscuro Conocido como A ver Que ya se han presentado Y todo ¿Vale? O sea Este se llama Kurukan Que le ha dicho Espérate Mientras que os reviento Y tal Yo soy Kurukan ¿Vale? O sea Rollos japonés Anime A tope Que se tienen que presentar Antes de hacerse de hostias Espera ¿Qué están haciendo Esos matones? Pues Matar cosas Kurukan Ven aquí A que no me dejas A que no lo puedo matar Si puedo No puedo Madre mía Kurukan Oh no Los ha convertido En máquinas La tecnocracia ¿Y ahora qué? Nada No sufras Los matamos a todos ¿Lo podemos encargar ya De este señor o qué? ¿No? Todavía no me dejas Voy a aprender otra habilidad Mientras tanto Mazazo gélido Suena bien ¿Qué hay que hacer? Usa el poder del artefacto Vale F2 F2 Tío ¿Me dejas utilizar El poder del artefacto este O qué? ¿Cuánto lo tengo que utilizar? ¿Me tengo que pegar Aquí ahí debajo O qué? El objeto no existe No jodas ¿Me lo tengo que volver a equipar? ¿En serio me lo tengo que volver a equipar? En serio Increíble Toma Una pelota For you Todavía no ¿Cómo osan esos mequetreffes A meterse en nuestros asuntos? Yo qué sé Tío A lo mejor está pidiendo Mi puta casa E intentar partirme En cuatro ¿Qué tal funcionará Lo del mazazo gélido este? ¿Y el gigante? ¿Qué tal el gigante? A ver Kurukhan Eres un puto Te lo digo Vaya Me ha levantado En peso Literalmente Toma Un poquito de Poder de Endesa Ahí lo tienes Habla con Silas Bissen Ya me he encargado De este señor Frustra la invasión Había oído Que los apóstoles oscuros Podían convertirse En pibos En máquinas Pero no tenía ni idea De que podía ser tan horrible Todo podría haber acabado aquí Pero probablemente Los apóstoles oscuros Sigan atacando A la cubierta superior Si siguen así La inventus se hundirá Debemos llegar ya A la cubierta superior Limpiar la cubierta superior De apóstoles oscuros Asegurar a la inventus Ay yo que sé Pues venga Hay una emergencia A la cubierta superior Las fuerzas defensivas Se han visto superadas Mandar refuerzas A la cubierta superior Inmediatamente Malditos apóstoles oscuros Es lo normal Que sueltas una comunicación Vale Oh dios Una capucha Soy un ser completo Ahora mismo Ah Ah Se le ve ahí la capucheja A ver No puedo ponerlo El personaje de cara Bueno A nivel superior Que por donde se va Tengo que hablar con alguien O que A 100 metros Venga Vamos por ahí Hola 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 Pero bueno Relajad los pechitos Eh A ver si os pensáis Que porque estéis invadiéndonos No nos vamos a defender De momento Lo que es el tema Drop y tal Cero menos uno Me imagino que será Porque es el tutorial Pero Cubierta superior Cosas de matar Cosas de matar Espérate Toma Un mazazo Mazazo No Al cuatro Mazazo Y que sí A ver Está guay Pero De momento Puedo matar Haciendo Cosas normales Habla con Rhea este Ah que estás aquí Hola Rhea Te ayudo Te ayudo a algo más Habéis venido Perilación en la blanca Habéis podido defenderla Y que más te da Hace mucho tiempo Unos poderosos apóstoles Oscuros Pero por qué me das Conversación Que están destruyendo Todo Ay Eh Aparece la velocidad La blanca Las cosas se han puesto feas Están haciéndose con el control De la cubierta superior Sí Y tú Hablándome Necesito vuestra ayuda Ya lo sé De verdad Es un MMO Correcto Pero no cortes el ritmo Vaya Te has muerto Vaya Te has muerto El poder De Endesa Uy Aturdido Boom Mazazo Vale ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Hay que activar algo o qué? Pon la torreta En la plataforma Para derrotar Pon la torreta ¿Qué torreta? ¿Dónde torreta? A ver ¿Tengo torreta? No tengo torreta No tengo ni de Un segundo ¿Dónde torreta? Allí Vale Torreta Montando torreta Ah vale Pensaba que iba a ser torreta De Roger Lanzamisiles Me mola mucho Este tipo de cosas Sabes que de pronto Esto se convierte en un FPS Porque sí O sea No es No es irónico Me mola Me mola en este tipo de misiones Así que de pronto Pues rompen con el ritmo Del mata-mata Y se convierte en destruye-destruye Porque es un problema Esto Derrota a Carvac Ahora mismo Carvac está congelado Por supuesto Toma Poder de Endesa Ahí va Te estoy soltando Todo el daño De Iberderola Así Azotadito Oh no Nos morimos No Dragón malo Atrás Mira Sufre eh Para llegar Endesa Subida del IPC A por él Ay Dios mío Está guapo Porque de una puta pelota de mierda Acabamos de crear hasta un portal al infinito Sabes O sea Ya le desaparece todo En un puto agujero negro Estaría súper guapo Muy bien Me mola Me mola El rollo Recolectar objetos Que no sean adecuados Para tu nivel En maestría También te dará puntos Oh Oh Tiene un toquecito Dentro de los gráficos Que no me termina De hacer tilín Vale O sea Porque Es como que No lo veo Todo lo actual Que debería de ser Como si hubieran empezado Hace más tiempo Con el tema gráfico O alguna historia Porque no No lo veo tan definido Como el Black Desert No sé A lo mejor es impresión mía Y que mi recuerdo Es un recuerdo idílico Del Black Desert Pero tengo un poco eso A ver si Nos dejan sueltos ya Madre mía Me he transformado En cometa Ahora empieza Diablo ¿Te imaginas? Diablo 4 Me tengo Hostia No me lo esperaba Pero te voy a aterrizar En Dalaran Y me voy a estampar ahí Ah no Que va 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 Teleridigido El misil ese Genial Tienen que mejorar Un poco Ese tipo de cosas Que no se vea primero Y luego después Hagas el fundida negro O sea Haz fundida negro Y luego después Muestra lo que sea Hostia Pues poco dirigido A esto eh He visto caídas En el Fortnite Con más estilo ¿Te imaginas? Ahora esto es el Fortnite Dices Venga Battle Royale Te lo primera Simplemente Para que supieras De que iba Todo el juego Es un Battle Royale No era un MMO Ahora te sale Superviviente 50 de 50 Y dices Pues me lo has colado eh No quería yo jugar a un No quería jugar a un Battle Royale Pero vale Vale Me han dado dinero Por caer bien ¿No? Por estilo ¿O qué? Pero bueno Madre mía Que forma Que recibimiento De mierda ¿No? Toma Es posible Que nosotros Estuviéramos Allá arriba Y era un barco volador Y ahora resulta Que hemos caído Al mundo Carmen Delgado Escudero Ojo Ojo La inclusión ¿Y tú quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Carmen Delgado Evidentemente Esta mujer es mexicana Como poco Yo soy escudera De la guarnición De las montañas grises Dime tu nombre Y bando Master de Minion No me suena de nada Y dices que vienes De la Inventus Eso de la Inventus Que es un Inventus Que guay Ese chisme Que cayó del cielo Eras tú Echa tarra por todas las partes Incluso aquí Es increíble Que hayas sobrevido De esa caída Bueno, me he caído con estilo Te he visto luchando Contra soldados Bulpins No creo que seas un enemigo Me gustaría escuchar más De tu historia ¿Por qué no te acercas? Si, acércate más ¿Sabes? Porque es que desde aquí No te oigo Que como estamos a un metro Para empezar Necesito informar Al gran caballero De tu presencia No solemos recibir Con una paliza La gente que cae del cielo No te preocupes Con una paliza Pero si les he dado yo Una paliza a ellos Toma, coge este planeador Y iremos más rápido Y volando Pero no te vuelvas a caer del cielo Ah Que me van a dar alas Ahora tengo alas Ahora soy un ser alado Ser alado Ve al campamento del capitán ¿Y cómo se activan? Vale Doble clic Ser alado Ya está Madre mía El game sin impact ¿Qué daño ha hecho? Vale Pues lo voy a dejar por aquí No voy a continuar ya Con este gameplay ¿Vale? Porque es un poco Para primeras impresiones Hemos hecho lo que sería el tutorial Hemos reventado cabezas Y ya estamos en una zona Que entiendo que será un poco más abierta No sé si esto va a seguir guiando O sea, va a ser completamente lineal O si en algún momento Pues nos dejarán libres Porque A ver Parece que hay cosas que visitar ¿Eh? O sea, no me hagáis mucho caso Pero yo diría Que mapa Ahí Así que Nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejadme por ahí un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao Si se quiere parar Si no, no